Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Por supuesto que muchas personas piensan que Levítico o a veces Deuteronomio puede ser o Números puede ser abrumador pero cuando mira a Cristo en cada una de las palabras y las expresiones todo toma sentido el sumo sacerdote llevaba tres animales el primer animal servía para hacer el sacrificio expiación o purificación por sí mismo y por su familia una vez que había terminado eso entonces tenía los otros dos animales echaba suertes para el Señor y Azazel Azazel es tipo del diablo en toda la mitología judía es tipo de Satanás es tipo del diablo Azazel con dos setas entonces echaba suertes y el Señor escogía uno de los becerros ese becerro era degollado otra vez igual y su sangre la ponía en un cántaro y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre a partir del lado oriental siete veces es el tema de la ya vamos a hablar de la expiación más adelante y luego había un segundo un tercer animal verdad el tercero lo ponía a las manos a Aarón y pronunciaba todos los pecados de Israel sobre el animal esto indica un sustituto eso es lo que es y luego ese animal era lanzado al no lanzado perdón sacado al desierto para que las fieras lo devoraran y por supuesto para Azazel esto es el pecado esto me habla a mí de la importancia de la sangre fíjense si nosotros pudiésemos entrar en este instante en nuestra imaginación al tabernáculo que pasaría hay un atrio un lugar santo y un lugar santísimo y todo todo habla de la sangre tenemos un lavacro tenemos el lugar del sacrificio los cuernos del altar los cuernos a los que se les ponía sangre ahí se va a poner el sacrificio a arder entramos al lugar santísimo está el incienso y luego tenemos los panes de la proposición pero que está enfrente de nosotros el propiciatorio y de que nos habla de sangre todo habla del sacrificio pero no solo sacrificio sino del sacrificio de sangre y por supuesto habla de Cristo ahora sí número 6 número 6 a ver déjenme encontrarlo número 6 éxodo 24 versículo 1 y dijo Jehová a Moisés sube tú ante Jehová tú y Aarón Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acercarán ni sube el pueblo con él y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una y dijo haremos todas las palabras que Jehová ha dicho y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes a los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre escuchen esto y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas se dan cuenta toma la mitad de la sangre y la vierte sobre el altar y toma la otra mitad de la sangre y la vierte sobre ellos esto es bien sutil vamos a ir bien despacio acá la sangre cae sobre ellos después vamos a ver que la sangre no debe estar solo sobre nosotros sino que debemos beber la sangre de Cristo ya vamos a avanzar es igual que el Espíritu Santo sobre nosotros con nosotros y dentro de nosotros Éxodo 25, 8 y 9 dice el Señor harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo le muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios así lo haréis mire el Señor les dio las instrucciones más detalladas les dio hasta el mínimo detalle para la disposición de su casa ya le estoy yo mostrando a usted que la sangre es el centro de todo ese altar ahora pasemos a otro punto brevemente hemos hablado de la sangre en el Antiguo Testamento ahora veamos si el hilo sigue en el Nuevo Testamento deberá seguir sin duda entonces en los Evangelios deberá seguir pronunciado por el mismo Cristo y si es un patrón transversal en toda la Biblia nos va a perseguir en todas las epístolas y seguro encontraremos su mayor expresión en el Apocalipsis ¿no les parece? bueno entonces veamos el Señor Jesucristo y la sangre según yo queridos hermanos es el tema fundamental de la creación es el eje transversal de la Biblia y es el centro de la revelación divina a ver veamos la sangre en el Nuevo Testamento Jesús declara clara claramente que su muerte en la cruz sería el propósito por el cual vino a este mundo su muerte fue el medio de redención para la humanidad y por la cual trajo vida al mundo a la iglesia y el claramente declaró que en su muerte el derramamiento de sangre era necesario venimos viendo el derramamiento de sangre desde Génesis lo vimos después en Abel después lo vimos con Noé después lo encontramos de nuevo con Abraham es decir viene aclarándose o revelándose dentro de nosotros lo importante a ver en la sinagoga de Capernaum y ahora voy a leer Lucas 6.35 Jesús habló y se declaró a sí mismo el pan de vida que era dado para la vida del mundo y luego Juan yo se los voy a leer mejor les voy a leer Juan 6.35 y del 47 el 59 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida pues los padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de ese pan vivirá para siempre y el pan que yo les daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede este darnos a comer su carne Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente estas cosas dijo enseñando en la sinagoga en Capernaum a ver si me siguen venía la sangre de un sacrificio el sacrificio de Abel o el sacrificio de Abraham o el sacrificio de Abraham o el sacrificio de Moisés o el de Aarón para poder llegar a la presencia de Dios porque sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no se puede ver a Dios entonces este es uno pero nos acercamos a Moisés y a la Pascua y ahora ya no es un sacrificio en un altar sino que en las puertas para protección y ahora llegamos a Cristo miren como avanza la revelación Cristo dice no, no, no no basta con la sangre para el sacrificio no sangre no basta con ser rociado con la sangre no basta poner la sangre en la puerta en los postes y el dintel ahora es necesario que la sangre la beban el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna Cristo obviamente está hablando de este pasaje que voy a leer ahorita que ustedes conocen de memoria Mateo 26 27 y 28 Mateo 26 versos 27 y 28 y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo bebed de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados se dan cuenta lo que hacemos cuando tomamos la santa cena estamos literalmente bebiendo la sangre del nuevo pacto la sangre de Cristo cumpliendo todo el sacrificio que viene desde Abel que viene desde Noé en Cristo Hebreos 9.22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión miren tengo tanto material que lo voy a dejar acá que vergüenza me da pero que vamos a hacer no me los puedo quedar aquí hasta la una me da vergüenza se me quitaría pero me da vamos a ponernos de pie queridos hermanos yo oro en el nombre de Jesús llevando cautivos todos los pensamientos todas las fortalezas del enemigo todas las tradiciones religiosas y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de la palabra de Dios oro en el nombre de Jesús que Dios todopoderoso como atendió a la oración de Pablo atienda a la nuestra concediéndonos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de él en el conocimiento de Cristo nuestro Señor y Salvador a quien sea toda la honra toda la gloria todo el honor todo el poder por los siglos de los siglos que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros y que el Dios todopoderoso nos llene de hambre y sed de la palabra de Dios de su compañía de su relación y de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús oramos amén y amén esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Gracias!